Estamos a punto de empezar, estamos a punto de empezar, por favor, quédate esta cara aquí. La fusión, por favor. Quedan cinco minutos, cinco minutos y empezamos. Maquillaje, peluquería, por favor. Venga, empezamos. Esta fusión navega entre la ficción y la realidad. ¿Qué voy a hacer ahora con el vestido todo manchado viendo alcohol? Ay, por favor, no se preocupe tanto por todo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mi personaje, Manuela, una de las hermanas de Manolete, que tenía que haber nacido varón. Como nació mujer, no le permitieron torear. Desde los estudios de Unión Radio Madrid, el Imperio Argentina. Nos prostituimos para apagarle los trajes de luces y conseguir que estuvieran todos los carteles de todas las platas de todas, de España y del mundo. ¡Puta! ¡Otro! ¡Puta! ¡Otro! ¡Que me ponga soto! ¡Putas! Pero claro, todo por Manolete. ¡Ha valido! ¡Buenas mujeres! ¡Buenas mujeres! ¡Buenas mujeres! ¡Buenas mujeres! Lupe es una mujer moderna. Adelantada a su tiempo. Empezó a hacer películas. ¡Calla boca, vergüenza! ¡Llevar un vestido azul a un funeral! ¡Llevar un vestido azul a un funeral! No sé, pero yo creo que le quedaba muy bien. ¡Buenas mujeres! ¡Buenas mujeres! ¡Buenas mujeres! ¡Buenas mujeres! ¡Buenas mujeres! ¡Buenas mujeres! Junto a su otra hermana, Angustias, tramaron un plan que no os voy a contar para que la muerte de Manolete, por lo menos, tuviera algo de bueno en sus vidas. Espero que os guste esa función. Las hermanas de Manolete. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!